Este es un mensaje para todos los aficionados. Un mensaje a todos los luchadores por la libertad, a todos los disidentes, a todos los olvidados. Un llamado a todos los intelectuales, a todos los periodistas. Un llamado a todos los pensadores libres. Un llamado a la inteligencia. Este es un llamado a todos los poetas. Una llamada a los fuertes y los débiles. Un llamado a todos los jóvenes people. A todos los sabios, a las tucios. Queremos que se unan a nosotros. Estamos en las calles de Tokio. En los rascacielos de Nueva York. En las calles de París. En los sótanos de Múnich. En los lugares del hielo de Moscú. En las calles empedradas de Dublín. Este es un llamado a todas las personas. A los jóvenes. Únase a nosotros en la lucha por la libertad de información. Buscar por nosotros y nos encontrará. Estamos en medio de ti. Somos ustedes. Todo el mundo a razón puede ser un miembro de Anonymous. No tenemos líderes. Solo una orientación. No tenemos metas. Solo los resultados. Usted no puede detenernos. Porque somos una idea. No se puede eliminar porque son invisibles. Si intenta burlarse de nosotros. Nos burlan. Si intenta calumniar nosotros. Vamos a aceptar la difamación. Somos bufones de los reyes con dagas. Somos el oso bailarín que desgara en pedazos de la mafia abriendo. Somos Anonymous. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. No lo olvides. Espere que nosotros. Tal como nos lo esperamos. ¡Suscríbete al canal!